No, es presentar signos de trauma, signos de violencia, un trauma carioencefálico severo con fractura de temporal, fractura de tórax posterior, con probable fractura de costillas. ¿Qué tiempo más o menos tiene esa persona ya fallecida? Tiene como 12 a 16 horas ya. ¿Qué procede ahora? Mandala o Lina Sif, patología forense, que yo determine. ¿Cómo es su nombre, doctor? Gerardo Ambiori Tejada Fernández, médico elegista de la provincia de Jabón. Gracias. ¿Qué? ¿A entrada? Está bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, gracias a Dios! ¿Algo me va a visitar? ¿Eh? ¿Con qué haces? No. Vamos allá, si tengo un cerroario. Vete tú con ellos. Está bien. Ya, pues. ¿No, no, 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 no. ¿Qué haces? ¿No, no, 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 no. ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.